Hola, ¿cómo están? En este video vamos a cambiar la homocinética del golf. Ahora les voy a dejar un video del ruido que hacen cuando se rompen. Andando en derecho no hacen ni un ruido ni nada. Pasa desapercibido, pero cuando doblas hace un ruido tremendo y te puede dejar a pata ya que no tiene diferenciar autobloqueante y si se rompe una, cagaste. Acá tenemos la nueva, viene con grasa, cuelle y abrazaderas y tuerca. En este caso es esta marca, pero puede ser la marca que guste. Yo compré esta porque era la más económica, compré las dos por algo de 32.000 pesos o algo así. Vamos a ver cómo anda. Seguramente en algún momento se va a romper. Vamos a sacar el paragolpe entero. Ustedes no precisan sacarlo, se lo voy a sacar para estar más cómodo cuando trabaje en la rueda. No te olvides de suscribirte a mi canal. Si te gusta el video dale un me gusta. Una vez que sacamos el paragolpe, tenemos que aflojar la tuerca de la homocinética. Que es la tuerca que está en la punta de la rueda. En este caso es un tubo 30. La tuerca es toda acá. Y después arrancamos a desarmarla ahí abajo. Esta tuerca siempre está muy apretada y cuando la arman hay que apretarla bien. Porque esta es la que tiene toda la rueda y todo. Si pueden agregarle algún aceite en aerosol o algo para que afloje mejor. La van a tener que agarrar o con llave de impacto o con un tubo. Con un caño. Ya la tenía floja pero me costó aflojarla bastante. Me tuve que parar arriba del caño. Ahora si, una vez que tenemos la tuerca afuera, arrancamos a desarmar todo. La rueda, si la tienen sacar, la pueden sacar. Nosotros la vamos a sacar para trabajar más coco. Yo creo que desprendiendo el caño de la rueda de la rueda de la rueda. Estos dos, o desde acá arriba, lo que les sea más fácil. Capaz que marcando acá abajo y sacando de acá va a ser más fácil. Ya tendría que mover todo esto para afuera. Como para poder desprender acá el semieje y moverlo para un costado. Para poder sacar la homocinética. Acá abajo es una tuerca 19. Esto tiene que estar todo bien apretado. Así que cuando lo vuelvan a armar, lo apretan de nuevo bien así como está. Capaz que alguno de ustedes tiene llave de impacto y se le hace más fácil. Perfecto. Y salen por el costado. esta acá si la quieren atar para atrás o lo que sea para que les quede más cómodo lo hacen yo la voy a dejar ahí porque no me molesta vamos a sacar esta abrazadera siempre se apañiga un poquito con estas lo ideal sería tener un alicate y cortarla ya pero bueno no tengo ahí está y la sacamos para atrás mi fuelle está sano así que yo no lo voy a cambiar no lo voy a sacar y poner otro la que no está sana es la homocinética bueno yo acá tengo afuera otro semieje nada que ver con el que está puesto este es otro quiero probar afuera porque esto sin tener que sacar todo el semieje dando un golpe acá tiene que salir tiene que salir toda la homocinética entonces para que ustedes vean quiero darle un golpe acá afuera a ver si la puedo sacar acá afuera un solo golpe y sale ahora vamos a ver si la del auto la podemos sacar así de fácil este acá es el semieje homocinética bueno bueno vamos a probar a ver si podemos sacarla como la de recién con un solo golpe joya afuera homocinética que está hecha a pedazos destruida está pero bueno ahora vamos a agarrar y vamos a lavar toda la grasa vieja por si tiene tierra, mugre, lo que sea con un poquito de nafta y un cepillito la vamos acá tendría que sacar el fuelle y volverlo a poner para que quede todo bien limpito pero bueno yo el fuelle no lo voy a cambiar si ustedes cuando empiezan a escuchar el ruido de la homocinética ven que el fuelle está bueno no lo compren porque hay kit de homocinéticas que son más baratos por no traer el fuelle yo lo pagué un poquito más caro pero porque traía el fuelle, la grasa y eso la última que traiga solamente la grasa y listo acá quedó esto adentro del 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 semieje no sé si va ahí debe ir ahí debe ir ahí debe ser un tope o algo de eso limpiamos todo bien que perfecto es importante que acá adentro no nos quede tierra ni nada porque eso es lo que nos muele las homocinéticas como el kit que yo compré me trae el anillo nuevo de acá de la punta que vendría a cumplir la función de Seger que gracias a esto entra y sale con un golpe yo el que tiene lo voy a sacar lo voy a sacar ese que está acá en la punta y voy a reemplazarlo por el nuevo voló no sé para dónde voló vamos a poner el nuevo vamos a limpiar bien cuando ponemos el seguro este vamos a cerrarlo un poquito si ven que lo ponen y queda muy abierto lo buscamos cerrar un poquito para que sea más fácil después ponerla la homocinética porque si no cuando la quieran poner no va a querer entrar como tiene que entrar esto tiene que entrar como salió de un solo golpe así tendría que entrar y bueno la idea es cerrar un poquito esto sin romperlo una vez que lo cerramos un poquito a su lugar después de dar un poco de trabajo pero bueno es normal si no quieren que le dé trabajo tienen que pagar como 15 mil pesos de mano de obra y que lo haga otro pero es una pavada y después ya tendríamos que ponerla homocinética lo mejor sería engrasarla antes de de ponerla vamos a agarrar y le vamos a echar la grasa acá adentro de todas las bolitas a ver si ahí se ve le echamos toda la grasa ahora sí una vez que está puesto el cayer ponemos la homocinética ahí y listo ya entró perfecto acumulamos el fuelle vamos a limpiar todo que quede muy bien limpito proben por las dudas si entra más o no ahí quedó mortal vamos a poner la abrazadera del fuelle que en este caso es esta grandota para esta abrazadera debe venir una herramienta especial o algo no estoy ni siquiera seguro de cómo se pone bien esta pero bueno vamos a hacer el intento una vez acomodo el fuelle tenemos esta abrazadera tiene para dar tres vueltas la abrazadera esta me parece no no llega tres vueltas dos vueltas y la estiramos yo les digo debe venir una una herramienta especial para cerrar estas abrazaderas yo no la tengo la cierro como puedo voy para atrás la golpeamos ahí cerramos los seguros y recortamos el excedente joya ahora para ponerla no se vayan a olvidar de poner esta arandela de este lado ahora cuando la ponemos bajamos el amortiguón para afuera si ven que no coincide la estría ahí para meterla un poquito giran un poquito el disco o el semieje lo que quieran hasta que entra perfecto ahora ponemos arandela y la tuerca nueva una vez que tienen puesta la tuerca de la punta de la homocinética si tienen alguien que les pisa el freno para poder ajustarla sería lo mejor si no tiene nadie que pisa el freno la ajustan hasta donde pueden con la mano y después una vez que le ponen la rueda que tienen todo armado y la tienen afirmada en el suelo la ajustan con el auto en el suelo en cambio con el freno en mano cosa que no se mueva bueno ahora hay que armar de nuevo acá abajo ponemos las tuercas tuerca 19 en este caso no se si vendrán 17 algunas acuérdense de esto no ajustarlo a tope porque tenemos que ponerlo en la marca con la marca que hicimos hoy para que nos quede el auto alineado ahora si ustedes quieren cambiar todo y después llevarlo a alinear al auto lo llevan a alinear y listo nosotros lo marcamos y lo dejamos como estaba ponemos la marca lo que va que habían hecho y ajustan perfecto ya nos quedo todo armado con la moción una vez que tenemos todo armado ponemos la rueda y bajamos el auto y y y ¡Suscríbete! 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 Terminamos de ajustar la 30 Ya está todo listo armamos el paragolpe nuevo acuérdense que yo lo saqué por simple gusto, ustedes no lo saquen con la tapita de la rueda ajustamos todo y queda lista para salir ¡Gracias!